El señor presidente, señor comisario, el informe que debemos evaluar esta noche, señor Junker, lo recuerdo, es las relaciones políticas en la Unión con América Latina. Este informe sucede al que en su día elaboró nuestro colega Salafranca, con éxito y con prestigio. Hoy hay que actualizarlo, a la luz de los acontecimientos políticos, sociales y económicos, así como a las tendencias geostratégicas de la región. Este informe proporciona una visión general de la situación en América Latina y el Caribe y de las relaciones con la Unión Europea. Agradecemos sinceramente al ponente su actitud, su receptividad, la receptividad que ha tenido con nuestras propuestas, que ya se vieron reflejadas en un gran consenso, aunque parcial, en la votación en la Comisión AFED. Esperamos y tememos que en la votación de mañana tengamos alguna diferencia, pero será pequeña, porque la unidad es compartir los grandes valores y los compartimos sin ninguna duda. Debemos, señor comisario, señorías, seguir fortaleciendo los enlaces institucionales como Eurolat y Celac. La Unión Europea comparte con sus socios latinoamericanos la importancia de principios y valores como son la democracia, los derechos humanos y el Estado de Derecho, así como la importancia de unos marcos legales creíbles, indispensables para mantener la estabilidad política y el desarrollo social y económico. Hemos reflejado la tendencia general positiva que existe hacia una democratización duradera en América Latina, celebrando elecciones regulares y justas. Este proceso de democratización en toda la región ha estado acompañado del reconocimiento formal de los derechos de los ciudadanos, como la atención sanitaria, el empleo o la educación, muchos de los cuales están ahora codificados en las constituciones nacionales. Desde el Parlamento Europeo nos comprometemos a trabajar para que a través de Eurolat se encuentren posiciones regionales comunes, se apoye a los defensores de los derechos humanos, se fortalezca la protección de las comunidades indígenas y se siga alentando y ayudando a los gobiernos latinoamericanos a conseguir un equilibrio sostenible de la explotación de los recursos naturales, por una parte de la protección del medio ambiente y los derechos de las comunidades locales, por otra. Cerramos este año celebrando la paz en Colombia, celebramos que se abran conversaciones con el ELN, vamos a apoyar en ese sentido simbólicamente la enmienda del ponente, que es mejor que la nuestra, sin prejuicio de que tengamos que discrepar en el análisis y votación de Venezuela, donde no estamos en el caso de rechazar, sino en el caso de condenar. Nada más, señor presidente. Gracias, señor ponente. Gracias, señor presidente. Yo quería empezar por pedir a todo el mundo que no cuestionemos el informe de América Latina fijándonos en Venezuela o en Cuba. Creo que es importante que Europa tenga esta mirada cálida hacia América Latina que nos propone el informe de Javier López. Yo quiero empezar por agradecer.